Cuando estuve encarcelado injustamente, sus cartas me dieron muchas esperanzas. Y ustedes exigieron al gobierno de Guatemala que me liberaran. Y miren, aquí estoy. Soy Bernardo Cagalchol, orgullosamente y con mucha dignidad pertenezco al pueblo maya Erchi. Este río sagrado es nuestra vida. Nosotros comemos de él, bebemos de él y todos los seres vivos viven de él. Un día despertamos. Estaban empezando a construir varias centrales hidroeléctricas. Teníamos que hacer algo. Mi pueblo me eligió para denunciar lo que estaba pasando. Yo sabía que esto podía tener consecuencias. Me consideraron un revoltoso y las autoridades intentaron silenciarme. Me acusaron de retener y de robarles a personas o empleados de la represa. Sin ninguna prueba, me encarcelaron durante siete años. Mientras yo estaba en prisión, me enteré que muchas personas en todo el mundo escribían cartas al gobierno de Guatemala para exigir mi libertad. Bernardo, te traemos 30 mil cartas de solidaridad de activistas y miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo. Pienso que es muy injusto que usted fue encarcelado simplemente porque defendió el río sagrado. A mi parecer, todo el mundo debe de tener derecho a la libertad de expresión y a la conservación de su cultura. Espero que pueda ser liberado pronto y reunirse con su familia. Querido Bernardo, estoy contigo. Bernardo, usted tiene nuestra solidaridad. La justicia vencerá. Cada una de las frases van a estar en el corazón mío. Estas cartas nunca van a desaparecer. Esto inspira más también a seguir denunciando, seguir luchando, seguir pronunciándome para todo el mundo. Nos hace sentir que estamos muy acompañadas. No estamos solos, no estamos solas. Sus acciones me dieron esperanzas. Ahora estoy libre. Escribe una carta, cambia una vida. Únete a Escribe por los Derechos.